¿Pero de quién? Primo, Primo ¿Damián? ¡Claro! ¡Sos el hijo de Damián! ¡Ya se nos ha sacado! ¡Ya se nos ha sacado! ¡Muy cabrones, tío! ¡Buenos días! ¿Qué pasa? ¡Todo yo loco! ¡Que ya se ha dio cuenta! ¡Uy! ¡El copio! ¡El copio! ¡El copio! ¡Que no salta el copio! ¡Que viene aquí Calamaro y hace rato! Bueno, que hoy venimos con un videazo Mira, nos habéis pedido un montón que reaccionemos a los mejores momentos de videomatch Que no sabemos lo que es videomatch Vamos a darle, pero antes ¿Qué tienen que hacer? ¡Suscribe, por favor! ¡Por favor! ¡A ti, a ti! ¡Por favor! ¡Dale, dale, suscribe! Mira Ya se comienza a cambiar Uno de los ídolos de videomatch ¡Un héroe viviente! A ver, que son como bromas, ¿no? Sí, parece así De la vieja generación de humoristas Súper bien caracterizado ¡Súper bien! ¡Su humor, su simpatía aquí! ¡No! ¡Retorna a un clásico! ¡Ahí está! ¡Maldita! ¡Vamos! ¡Es pero vale! Cara de sapo. Cara de sapo. Sapo. ¿Qué te acuerdas de mí? ¿Sabes por qué te llamó? No, porque encontré a Alberto, ¿eh? No tenés frente, ¿eh? No, no tenés frente, vos, ahí en el local. No, necesitas una vidriera, algo. El hermano de la Rúa. ¿Cómo andas? Te hice tanto tiempo. Te comiste todos los pollos. Te digo la verdad. Sí, no, porque yo lo hablé. Claro, se dice la gente... Oh, qué bueno, qué bueno. O sea, el tío Banky se pone encima, le insulta, tal, y cao, como si estuviera hablando. Y la gente hace así como... Se hizo caca. Claro, no sabe de dinos, tía, qué fuerte, tío. Qué bueno, tío, ¿eh? ¡Ja, ja, ja, ja! Yo lo vi, lo vi. ¿Ví como lo pisó? ¿Ví como lo pisó? ¡Vadala! Te peleaste con Mori, hermano, ¿qué me hiciste? ¡Vadala, querido! Qué pista de aterrizaje, ¿eh? ¡Ja, ja, ja, ja! No, no se va a llenarillaco. No, no se puede creer. Te estás cojando el auto en cuotas, ¿no? Sí, sí, ya se viene. ¿En cuotas? No, para todos, sí, sí. La mamá de Palermo. ¡Ja, ja, ja, ja! El mismo puerto y yo dije, debe ser. ¡Para arrancar el indeciso! ¡Hostia, brutal, eh, tío, brutal! ¡Ay, que me muero! ¡Ay, te está caracterizando! ¡Ay, por Dios! ¡Ay, qué calor tengo! ¿Cuál le quedará mejor? ¡Ay! ¡Se coloca la nariz! ¡Qué bueno, por favor! ¡Mira, ahí va a salir! ¡Ya está! ¡Cómo lo hila el tío, eh! Alguna hostia se gana, eh. Sí, seguro. ¡Ananá! 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 ¡Ah, a ver! Sí, ¿cuál de las tres? ¡Dame la de allá! Sí, que tengo que hacer un clérigo para... ¿Un clérigo? Un clérigo. Esto es para hacerlo la semana que viene. Sí, claro. Perfecto. Vale, claro. Me llevo aquella. Perfecto. No, me llevo esta. Sí, me llevo esta. ¿Qué me llevo? ¿Me llevo esta o esta? Dame la del medio y con esa nos jodemos más. Manzana. No sabía si llevarme manzana roja o manzana verde. ¿Cuál es la más dulce? La dulce. Entonces dame la verde. Para hacer para hacer al horno. Al horno es listo. Pero me decís que la más dulce es esta. No, dame esta. Entonces estoy pensando en la otra. Ay, hostia. No, mejor esa. Perdóname. La manzana roja me cae mal. Por eso me llevo la verde. Ya, él se denata, eh. ¿Qué se está pasando? ¿Qué me puso? No, la verde. Me llevo la verde. ¿Qué tal están los pomelos? ¿Pomelos? ¿Pomelos? Estoy viendo que la banana está mejor. Mejor me siento que la banana está mejor. Digo, te va a decir pomelos. La banana la veo más... Como con el formato... Perdón, eh. Hostia, se está pasando. Ahí está. Con un pomelo ya estoy. Dos pomelos, dos. Con dos estoy porque... Siento como vergüenza ajena, tío. Un quilo y un peso. Está bien, no. Con dos está. Está bien. Un peso, o sea, el kilo. Entonces dame un kilo. ¿Un peso? ¿El kilo? Hostia, ¿cuándo es esto, tío? ¿Un peso, un kilo? ¿Un peso, un kilo? ¿Un peso, un kilo, un kilo, no? No, 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 claro. Eso es muy antiguo. O sea, imagínate, vamos. Sí, ¿no? O sea, mascarillas no llegan. Ya lo veo. ¿No? Porque algunos verduleros me mandan a la conchinchina. ¿A la conchinchina? Perfecto. Ah, me estaba olvidando. ¿Kiwi? ¿Kiwi? ¿Eh? ¿Kiwi? No, kiwi no, kiwi. ¿Kiwi es otra? Sí, es kiwi. ¿Kiwi? ¿Tiene kiwi? Sí. ¿Kiwi no? Me llevo kiwi. ¿Y estos tomates los cambian por los otros? Así, o sea, yo le doy tarea a él y usted me va cambiando acá también, señora. A los dos le da tarea. ¿No van a echar? ¿Sei kilitos? ¿Eh? ¿No tengo seis kilos? Ah, ¿no tiene? No tengo. Bueno, entonces un kilo. Usted está mojado el chino. Claro, es que seis kilos de kiwi no es un kilo. No tiene. No, no, dos puntos. Acá tengo otra misión. Allá de medio un kilo. Un kilo. Y a vos te tengo con el kiwi dos kilos de kiwi dos kilos de kiwi dos kilos. A otro para que va a otra cliente. Entonces suspende el kiwi y me quedo con el tomate. No, entonces kiwi no, porque me va a llevar. A usted ya tengo un despelote. ¿Usted en qué está hago con usted? Ah, con el tomate. Seguro, el tomate. Seguro ya. ¿Cómo se pasa, mío? Hostia, ¿eh? Sí, seguro. Sí, perdónale. No, no, no. A mí me gustaría ver cuando luego le dice, oye, que es una broma, ¿sabes? Porque pobre es. No, no, un kilito, un kilito estamos perfectos. Sí, ya, sí, ya. Sí. Y completamente... Guay, yo le hubiese mandado paseo hace una hora. Ah, un kilo. Con un kilo estamos perfectos. Ya te estamos quedado. Un kilo estamos perfectos. Sí, con un kilo. Es un despelote. Ah, antes de pagarte, zapallito me llevo y listo. Zapallito. Sí, ¿tienes zapallo? Zapallo. Sí, ya, es un kilombo. Ahí está, con el primero estoy bien. El segundo, el segundo mejor que el primero. Porque este lo veo... Sí, lo veo... Con este estoy bien, porque... El otro... Me da vergüenza, tío. Yo te hago caso a vos. ¿Vos cuál te lleva? ¿Ese? Listo, perfecto. Ahora, bueno. 11,10 centavos. Te lo cambio por aquel, porque lo estoy viendo que ahora no... Te lo cambio por aquel. La de atrás ya está hablando en plan de... Le echamos. Sí, el otro. Paga, paga. Hemos terminado. Me olvidaba la uva. No, no, no. Increíble, mira. Me olvidaba la uva. Me llevo... Mirá, mirá, mirá esto. ¿Qué está pasando, tío? Se mea, eh, de risa. Ya se ha venido. No, no entiende. Podríamos agradecer el sentido del humor. Le vamos a pagar todo, ya le pagamos todo, porque esto es para la televisión. Un programa que se llama Videomache. ¿Conocen? Sí, Videomache. Sí, Videomache. Me cago en tus muertos. Pueden saludar y mandarle un beso a todos sus familiares. Está en chino, ahora viene una trompada. Una broma todo. Sí, 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 está. ¿Está bien? Sí, sí, está. No entiende. No. Algo para eso estamos. ¿No entendieron todavía un poco la...? Es un programa de televisión. Sí. No entiende nada, tío. Porque es una broma. ¿Cómo te lo explico yo? ¿Cómo te lo explico yo? No hay bromas en China. ¿Entendiste? Sí. Decirle en chino, decirle la traducción. Es una jugada que hacen en Argentina, que se llama Freddy, el indeciso, y te lleva verduras. ¿Y que no paga nada? ¿No? ¿Entendieron? Sí. Bueno, entonces saluden todo a la cámara, saludemos y ya está. Para la televisión. Sí, para la televisión. ¿Tienes documento? ¿Documento? Sí, cómo no. Yo soy este, ve, mirá. ¿Ves que soy este? El documento... No entiende nada, tío. No entiende, no entiende. Le pagamos todo, pero no le llevamos nada. Por el tiempo que le hicimos perder. Pero nada más que una bromita y le agradecemos su sentido del humor. Sí. ¿Eh? ¿Podemos saludar, entonces? Ahora, ahora, ahora. ¡Vaya de VideoMax! Qué fuerte, tío. Oye, me ha gustado, ¿eh? Me ha gustado. ¡Madrid! ¡Coño, Madrid! ¡Anda! ¡No se espere, Madrid, que ya vamos! ¡Ja, ja, ja, ja! VideoMax próximamente en la Madre Patria. ¡Anda! Buenas tardes, ¿puedes saber sus nombres? Hostia, pues esto es activo, ¿eh? ¿Pasaban ustedes fotos solidas por aquí? ¿Se vuelve a llevar ahora? ¡Ja, ja, ja, ja! A ver, un segundito, un segundito. Y es americana también, ¿sabes? No, es que el oso y el madroño ya no están ahí. Está en... En sol, pero en otro sitio. Pero han cambiado. Y ahora lo van a cambiar a otro sitio. O sea, eso es de hace por lo menos... Hay cabinas de teléfono, esto es de hace un montón. Esto es de los 90, yo creo, ¿eh? Esto no había ganado, ¿eh? Toma. Ojalá. Ojalá. Increíble, me está encantando. Familia argentina... Tenemos familia en Sudamérica. Sí, y tenemos muchos clientes argentinos. Nuestro mejor cliente es el argentino. ¿No tienen familia iberoamericana? En Sudamérica tenemos algo, pero en Venezuela. En Venezuela nos ven también. Pues en Caracas tenemos familia. Un saludo para la familia de Marisa, ¿a qué? Marisa Lillo. Marisa Lillo el nombre, mirá, ¿eh? Un saludo para la familia de Marisa Lillo. Sí. Donde la... Ya lo escucharon. Cumplices. ¿Cómo? Ah, sí. Solo ustedes aficionados a... Somos de Caracas, somos de Caracas y... De Venezuela, así que no sé si está saliendo esto para allá. Ya tengo tienda aquí cerca. Para los de Marisa y Carmen, que unos argentinos nos dieron... Ah, no, pues esa es nuestra tienda. Qué casualidad. Marisa y Carmen, ¿o qué? Vamos para allá. Claro, pues ahí ahora llamamos a las niñas para que os atiendan bien. ¿Qué os recomendaron? Algunos argentinos. Sí, muchos argentinos y en Caracas también. Sí. En Caracas también. Sí, mantones. Colchones. Colchas. Colchas. Sí. Bueno, queremos mandar un... ¿Puedo mandar un saludo a toda la familia? Bueno, a Tito, a Carlos, a Néstor. Toda la familia Lillo en Venezuela. ¿A toda la familia? ¿A toda la familia? ¿A toda la familia qué? Lillo. ¿Pero quién es la familia? Nosotros no somos de parte nuestra. ¿Nosotros somos Lillo? ¿No soy Lillo? No te puedo creer. No, pero también. Hola. ¿Vos, María Luisa? Esto me... María Luisa Lillo. María Luisa Lillo. Sí, María Luisa Lillo. ¿Pero hija de quién? ¿De Angelberto Lillo? ¿Alberto Lillo? ¿Tú eres la esposa de Alberto? Sí, ¿eh, Angelberto? ¿Y de qué lo conoces tú? ¿De Marta, Lillo? No, ¿quién? ¿De Lillo? ¿De Marta? ¿De... ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién es la familia? Anda, todavía voy a tener un primo que no... Claro, pero... ¿Tú eres Lillo? No. Lillo. ¿De quién? ¿Primos, primo? ¿Damián? Claro, yo soy el hijo de Damián. ¡A te has sacado! 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 No digas que es una broma, voy a ver a qué risa el balón. Hola. Y la otra con el micro. Esos de tu cara mera conocida y no soy yo. Que a lo mejor has venido con Damián. El Lillo. ¿Soy Lillo? ¿Soy Lillo? Ella es Lillo. Yo soy Lillo. Sí, mírala. ¿Cómo? ¿Soy primo? Tú eres un Lillo como nosotros. Yo soy Lillo. Pero tenéis un montón de primos aquí. Pero sí. Está Joaquín. Está Joaquín. Esa Marta. En la calle Goya tienes otro primo, que es mi hermano pequeño, que tiene también otra tienda. Se va muy bien. Mira la gente. Sí, le mandé un e-mail. No, al que tú debes de conocer más y al que le va de... Muchísima madre. Es al de Barcelona. A Manuel Lillo. ¿Cómo ya? O sea... Le están sacando todo. Sí, pero... O sea... Y la gente alrededor, mirando... A ver qué pasa. Pero se le está sacando todo. Es brutal, tío. En Paricentro. ¿A mí se venís de Barcelona? Chito. Chito. Vamos, Chito. ¿Tatito Lillo? Topolillo. Yo es que no conozco ninguno. Topolillo. Mira. Está trabajando modelo en Brasil. Este parece el rostro de la madre. Peloteñido. El rostro de la madre. Estaría vacilando a Elio. El rostro de la madre. Qué bueno. ¿Qué son de los calzon? No lo sé. Calzoncillos. Calzoncillos. No, yo no conozco. Calzoncillos. No, no hay calzoncillos. Y ahora estamos trabajando acá hace un tiempo largo. Estamos trabajando en televisión. Hacemos varias cosas. Vale, de acuerdo. De Parien. Estamos haciendo una nota para el programa de Tinelli. Que se ve mucho allá. Ya no cae. Y entonces lo que hacemos es escuchar con el auricular. Claro. Vamos escuchando con el auricular los nombres. Los nombres y los datos. Estamos en la mano. Y entramos y decimos que somos Lillo. Lillo. Que en realidad… Buenísimo. 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 Ha estado genial. 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 Pero no te enojes. ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, me encanta esta tía. Marisa Lillo. Me encanta. Sí, pero se ha emocionado. Se ha emocionado. Qué bueno. Eso es preciado, ¿vale? Esa es una calle comercial importante allí en Madrid. Nos hemos transportado no sé cuántos años antes. Ostras, tío. Qué fuerte. Me encanta. No me imaginaba esto, eh. O sea, los años en los que Marisa Lillo tenía familia. Me engancharon. Me lo creí. Bueno, muestra acá el pariente de eso. El pariente de eso. A chiquillo. Venga. Qué bien lo han hecho. Qué bien, tío. Qué bien, tío. Ah, la flipo. Qué bien, qué bien. Me he quedado con ganas de más, eh. Ah, no quiero más, quiero más. Este vídeo hay que reventarlo. Hay que llevar la tendencia. Vamos a reaccionar si funciona. A ver cómo me confio yo esto. Qué guay. Me ha encantado, me ha encantado. Qué te ha gustado, eh. Que no digo nada. Los Lillos se despiden desde España. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. 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 Adiós.